Presenta su programa radial La verdad os hará libres Con el pastor Hugo Alborno Este mensaje hace libre a la gente No importa que usted se le trate una reja La palabra es vida, la palabra es real La palabra corta cadena Un programa basado en las sagradas escrituras Que sabemos transformará tu vida y familia Prepárate para 60 minutos Que te guiarán a una eternidad con Jesucristo La verdad os hará libres Gloria al Señor Que Dios les bendiga grandemente Amados hermanos y amigos Les saluda este su servidor El pastor Hugo Alborno Amados hermanos en este día lunes Comenzando la semana Amados hermanos Acá en Santiago de Chile Que el Señor me los bendiga Grandemente en este precioso día Esta preciosa tarde Amado hermano Estamos ya aquí en la radio Contento de estar con ustedes una vez más Amado hermano En esta preciosa puerta Que el Señor ha abierto Para llevar la bendita y poderosa palabra del Señor Así que les saludamos en el amor del Señor Con un abrazo grande 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 a cada uno de ustedes Amados hermanos Este su servidor El pastor Hugo Alborno Muy contento de estar con ustedes Amado hermano De aquí en la radio A través de esta transmisión Poder llegar hasta donde están ustedes En sus hogares Que el Señor me los bendiga Grande Grandemente Amados hermanos Pertenecemos al Ministerio Evangelístico Cruzada de Poder Así que les saludamos Amados hermanos Con un abrazo Grandotote A la distancia Que el Señor Me los revuelque En bendiciones A cada uno de ustedes Tenemos en los teléfonos ahora A nuestro hermano Santiago Apellido Zúñiga ¿Cuánto es? Castañeda ¿Verdad? Santiago Castañeda Nos vino a ayudar A los amados hermanos Teléfono para la gloria del Señor Bueno vamos a comenzar orando Vamos a ir a la presencia del Señor Amado hermano Porque queremos compartir con ustedes Tantas bendiciones que hemos tenido Este fin de semana Amado hermano Para la gloria del Señor Así que queremos Queremos de inmediato Ir a la presencia del Señor Que Dios nos guíe Que Dios nos Amado hermano Nos ayude Para que este programa Sea de bendición Para cada uno de ustedes Oramos al Señor Bendito Dios y Padre Celestial Te damos gracias Señor Por esta gran bendición Que nos da de estar Un día más Señor Padre Eterno Aquí Dios mío En el programa Compartiendo Dios mío A través de la radio Con tantos hermanos Y amigos Que sintonizan Dios mío A esta hora de la tarde El programa Bendiga usted por misericordia A cada uno de aquellos Dios mío Que está en la sintonía Queremos Dios mío Honrar tu santo nombre Darte gracias Señor Por todas las bendiciones Que tú nos has dado Dios mío Por ser bueno Por tener misericordia Con nosotros Gracias por librarnos De tantas cosas De tantas enfermedades Y mantenernos Señor En el nombre de Jesucristo Nuestro Salvador Damos comienzo A este programa Padre En tu nombre Señor Y como siempre Padre Para la gloria del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Y amén La verdad Usará libre Bien 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 Amados hermanos Que el Señor Me los bendiga Grande Grandemente Estamos contentos De estar con ustedes Ya se están conectando Los hermanos También a través De redes sociales Para poder Amados hermanos Estar ahí presentes A través de Facebook Hugo Albornoz Predicas Así se llama La página de Facebook Donde usted puede ubicarnos Y puede amados hermanos Darle me gusta A esa página Y usted va a quedar añadido Como contacto Para que cada vez Que estemos Transmitiendo Las predicaciones Las actividades Más adelante Las campañas evangelísticas Los servicios Amados hermanos Y todo lo demás Le va a llegar Una notificación A usted Así que si usted Quiere ser parte De esto Suscríbase ahí Dándole me gusta A la página de Facebook Hugo Albornoz Predicas Así se llama Amados hermanos El Facebook Que tenemos Para compartir con ustedes Una página Amados hermanos Personal mía Pero es pública Así que Amados hermanos Usted puede suscribirse Ahí También en el canal De YouTube Donde subimos Todas las actividades De los videos Hugo Albornoz Predicas En YouTube Usted se puede Suscribir ahí Les comentaba Que van alrededor De 60.000 hermanos Ahí suscritos Para las predicas Así que es una buena Buena cantidad De hermanos Porque subimos un video Y agarra Bastante visitas Rápidamente Porque están muy Atentos los hermanos Saludamos entonces A los que están escribiendo Por Facebook Vanessa Villamar Dice Dios le bendiga A mi amado pastor Espero que se encuentren bien Dios lo use grandemente Saludos desde Quito Ecuador Walter Araujo Nos saluda Dice Gloria A Dios Muy buenas tardes Pastor Hugo Albornoz Ya saliendo Por la radio Jesús es el camino 106.3 FM En San Bernardo Radio Dice radio En San Bernardo A ver Yo tengo anotado acá Amado hermano Quiero saludar también Acordándome de esto Vamos a saludar A las radios Que están Retransmitiendo Nuestro programa Porque es Una gran Gran bendición Amado hermano Nuestro obispo Empezamos por la radio Que tiene Nuestro obispo En Valparaíso A ver En Valparaíso Ahí donde la tengo Anotada Se me fue Se me corrió Pero tenemos acá Amado hermano La radio Fe de nuestro obispo Que está conectada En Valparaíso A toda la quinta región Saludamos A todos A todos los hermanos De Valparaíso Que están Amado hermano Conectado Saludamos también Al obispo Sergio Veloso Y a su hijo Hermano Ismael Veloso Que amado hermano Tiene la radio Nueva Vida En San Javier 107.9 FM Retransmitiendo Este programa Para la gloria Del Señor Así que en San Javier Dice que llega La radio Hasta Villa Alegre Que el Señor Me los bendiga Grandemente Por allá A todos La radio Palabra Viva Y Eficaz 105.3 FM Eso es En Concepción Está ubicada Allá en Penco Y sale a toda la comuna Del Gran Concepción Concepción Dirigida por el pastor Fernando Fierro También retransmitiendo Amado hermano Hay otra radio Que son de otros países Amado hermano Que están retransmitiendo También que Dios Les bendiga Grande, grandemente Recuerde que estamos acá Desde Santiago de Chile Compartiendo con ustedes Que el Señor Les bendiga Grande, grandemente A cada uno de ustedes Marcelo Suárez Radio Esa es la que nombramos Cierto Radio Jesús Es el camino 106.3 FM En San Bernardo Que el Señor Me los bendiga A cada uno de ustedes Roberto Alderete Dice Bendiciones Pastor Hugo Desde Argentina Le estamos viendo A ver, a ver, a ver Se me pasó uno ahí Amén Bendiciones Hermano Hugo Saludos desde Saludos desde Osorno Jesús Vélez Vélez También están ahí conectados Saludándonos El Señor Les bendiga Grandemente Mi pastor A la familia Desde Ecuador Nos saluda La hermana María Valesca Guzmán Dice oración Para mi primo Él se llama Él se llama Christian Guzmán Está postrado En una cama Amén Hermana Vamos a anotar Esa petición Damaris Alemán Bendiciones Y feliz día Para todos Dice El hermano David Nos escribe Desde Ecuador Se ha conectado Y dice Dios le bendiga A mi pastor En sintonía Desde Quito La capital Del Ecuador Que Dios Les bendiga Grandemente A todos En Ecuador Emilia Lien Mil Bendiciones Pastor Dios les bendiga Grandemente Felipe Dice Gloria A Dios Desde Bolivia Les saludamos Pastor Dios les bendiga Daniel López Muchas gracias Blanca Becerra Muchas bendiciones Pastor Que el Señor Le use grandemente Soy de Castec La Pampa Argentina Siempre Lo miro Dice Dios le bendiga Bueno aquí Ellos nos ven por Facebook Verdad Y ahora A través de la radio Llegamos a mucho más Hermanos Llegamos a mucho más hermanos Con esta palabra Para la gloria Del Señor Para siempre Luis Jaime Dice Guardemos un mandamiento Incluyendo el Shabbat No Usted Usted pertenece A una secta Lo lamento Por usted Que Dios Tenga misericordia Oraremos Para que Dios Abra sus ojos Y escape De esa secta Ya Nosotros los cristianos Nos guardamos Nos guardamos Un día en específico Guardamos los siete días Para el Señor Cuántos dicen Amén hermanos Nosotros ya No 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 Alabamos a Dios Solo un día Los siete días Son del Señor Norma Rojas Dice Dios les bendiga Grandemente Mi amado Pastor Hugo Junto a su familia Pastoral Iglesia Muchas bendiciones Jorge Mazariego Jorge Luis Mazariego Dice Desde Nueva York Dios les bendiga Pastor Hugo Albornoz Como extraño Ver las prédicas En la plaza de Ecuador Siempre Lo veía Desde Nueva York Si hermanos Estamos acá en Chile Para la gloria del Señor Ya les voy a comentar Un poquito más Bueno Se nos llenó Se nos llenó Ya no puedo leer Tantos comentarios Tenemos Amado hermano Más de 65 Que se van para arriba Otra vez Bendiciones Que Dios les bendiga Grandemente En su obra Luis Hernández García O sea El Facebook Va más rápido Que lo que yo hablo Para poder Amado hermano Leer Buenas tardes Bendiciones Desde Panamá Le saluda el hermano Giovanni Río Dice Miriam Castillo Dice Nos saluda Desde Valparaíso Miriam Mariano Javier Silva Dice Dios les bendiga Pastor En esta tarde Desde Bahía Blanca Le estamos escuchando Con mi esposita Familia Hermano Mariano Silva ¿Dónde es Bahía Blanca? ¿Aquí en Chile? ¿O en otro país? Me suena que en otro país Bahía Blanca No sé dónde es ¿Aquí en Chile? Parece que fuera aquí en Chile Ahí nos escribe de ahí Romina Bahía Blanca Dijo Romina Guajardo Dice Dios les bendiga Pastor Saludo al pueblo de Dios Un abrazo Desde Requinoa Requinoa Tampoco me recuerdo Donde es Requinoa Argentina Bahía Blanca Gloria al Señor Ahí nos ayuda Nuestro hermano Moisés Lagos Ahí están los controles Para la gloria del eterno Este joven Que para la gloria del Señor Miren Trabajando aquí en la obra Saludos desde Virginia Usa Dice Márquez Ada Oiga que lindo Como escribió con esas letras Ahí mire Dios le bendiga Pastor Hugo Albornoz Loris Cárdenas Silva Oiga pero en realidad Van más de 79 Que me quedan de leer No voy a poder leer tanto hermano Porque ya Se nos va el espacio de horario Vamos a pasar todo el espacio Leyendo los comentarios A Dios sea la gloria Mucha gente conectada Amado hermano Más de 200 hermanos En vivo A esta hora de la tarde Bueno hemos orado Estamos contentos Contentos De poder saludarles A cada uno de ustedes Amado hermano Saludándole en el amor del Señor Que Dios me los bendiga Grande Grandemente Muchas gracias al Señor Amado hermano Por sus bendiciones Por todo lo que Nos ha bendecido Les comento Amado hermano Rápidamente Que tuvimos un fin de semana Extraordinario Tuvimos un fin de semana Maravilloso Bueno toda la semana Fue linda Aquí en la radio Pero comenzamos El fin de semana El día sábado Amado hermano Con un culto precioso En la tarde El día sábado Por al otro lado De la ciudad Del gran Santiago Tuvimos una reunión Preciosa Preciosa Con un grupo de hermanos Oiga se movió el Señor Ahí el lugar era chico Pero había fuego De Dios No sé si el lugar Estaba muy encerrado Había pero un fuego Especial ahí Gloria al Cristo Maravilloso Javier Ay se me fue Ay ay Es que estoy muy atrasado Yo con los mensajes Aquí quiero leer Y se me van hacia arriba Desde México Dios le bendiga Grandemente Nos saluda Adrián Valdés Alexis Quidel Dice muchas bendiciones Pastor saludos Desde el sur de Chile Temuco Maranata Cristo viene Así que amado hermano Samuel Moreno Dice Dios le bendiga Grandemente Mi amado Pastor Ubalvor Desde Colombia Dios le bendiga A mi hijo Por allá Por Colombia A todos Mis hermanos Muy pronto Estaremos con ustedes Allá Claudio Hernán Cofré Saludos desde San Miguel Nelly Atencio Dice Dios le bendiga Pastor desde Lima Bendiciones Santa Santis Caterine Saludos De parte de la familia Cisterna Santis De Cruzada De Poder Valparaíso Mire que lindo Como nos saluda También nos saluda Bel León Desde Perú Dice bendiciones A todos Saludos a los de la radio Roberto Piña Encargado de obra Allá en la ciudad De las piñas Eso es Amado hermano En milagro De Ecuador Nos saluda El hermano Roberto Piña Este es el encargado De obra En esa preciosa Ciudad Dios Me los revuelca En bendiciones Adrián No perdón Brian Como se pronuncia Hermanos Brian Brian O no Brian Cierto Joel Amadísimo Pastor Dios le bendiga Muchísimo Les saludamos Desde Buenos Aires Argentina Fíjense que la semana Pasada me llamaron De una iglesia De allá de Argentina Bien grande Bien bonita Y nos hicieron Una entrevista Para la radio En FM Estuvo bien Bien bonito Amado hermano Así que hay harto Hermano de Argentina Viéndonos siempre Van 111 Que me quedan por leer Dice Se me va Se me va llenando Con comentarios Pastor Dios le bendiga Edgar Rodríguez Nos saluda Desde donde Se me fue hacia arriba Dios le bendiga Pastor Ay Dios Amén Amén Los siete días Son del señor Dicen los hermanos Por supuesto que sí Nos saluda Valesca Guzmán Desde Osorno Bueno Vamos a parar Un poquito de leer Porque ya se nos puso Incontrolable Son muchos los saludos Nos quedan Dice ahora 115 Y sigue subiendo La cuenta de saludos Que los hermanos Están escribiendo De todos lados Y se nos hace casi Imposible leerlos Todos en este momento Usted también Puede ser parte De estas Redes sociales Que son una bendición Cuando la sabemos Utilizar Son una gran bendición Para el pueblo De Dios Y poder compartir Con ustedes Amado hermano Nos acercan Nos acercan Nos conectan Así que es una bendición Les comentaba Que el día sábado Tuvimos una reunión Preciosa Junto a un grupo De hermanos Un culto Y el día Domingo Tuvimos dos cultos Preciosos 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 Lamentablemente Amado hermano No podemos reunir Una gran cantidad Máximo 25 personas En la mañana 25 en la tarde Eso es lo que Dice la normativa Amado hermano Así que ahí estuvimos Para la gloria Del Señor Alabando al Señor Fonseca Israel Mi hermano Jorgito Es ese Dios le bendiga Ecuador Siempre atento A las prédicas Y a la palabra Del Señor Dios le bendiga Hermano Jorgito Como va del pie No me he escrito Que bendición Desde Puerto Rico Dios le bendiga Pastor Hugo Albornoz Jonathan Burgos Nos saludan Desde Argentina También Mariano Silva Bendiciones Pastor Desde Guatemala Evangelista Antonio Torres Voy leyendo rapidito Wilson Valdés Saludos desde Honduras Eso es Centroamérica Desde Argentina Bahía Blanca Dice Gabriel Jorquera Ya lo habíamos buscado Acá por internet Desde Atlanta Georgia Bendiciones Necesita un ayudante Que le ayude a leer Todos estos comentarios Dice Pedro Ávila Que lindo Que lindo No pero es que si lo leo Un ayudante acá Un hermano colaborador No lo podríamos decir Al aire Yo estoy tratando De compartir con ustedes Esta bendición Carlos Juan Sánchez Nos saluda De Poza Rica Veracruz México Rubi Paredes Pastor Hugo Albono Dios le bendiga grandemente Oración por mi vida espiritual Desde Perú Amén Hermana Dios le bendiga Siervo Aquí saludándole Su hermano Vladimir Soto Desde mi trabajo En Algarrobo El litoral De los poetas Santo Dice Un abrazo Grande a cada uno Carmen Sandoval Dice Dios Que alegría verle Mi pastor Dios le bendiga Grandemente Muchas gracias Saludos Pastor Hugo Albono Desde New Orleans Nueva Orleans Diríamos Esto en español Estados Unidos Saludos especiales Dice Valladares José Dios le bendiga Grandemente Saludos Pastor Hugo Saludos Desde Neusquena Argentina Karen Ibaña Muchas gracias Desde Rancagua Nos saluda Romina Guajardo Dios le bendiga Grandemente Bueno amados hermanos Les comentaba entonces Que el día domingo Si usted nos quiere llamar Podríamos sacar unos saludos Al aire ahora Si alguien nos quiere llamar Porque el día lunes Un poquito más Más interactivo Podemos hablar con la gente Más tranquilo Cierto Amado hermano Si usted nos quiere llamar Ahora puede hacerlo La línea telefónica Está disponible En este momento Para que usted nos llame Y vamos a sacar al aire Su llamado El 413-135-871 413-135-871 Mientras está la llamada No puede entrar otra O sea una a la vez Si está ocupado Usted nos vuelve a llamar A ver Dios le bendiga Amén Dios le bendiga Buenas tardes ¿Con quién hablo? Con la hermana Yolanda Hermana Yolanda Hermana Yolanda ¿De dónde nos llama? De acá de Huachuraba Pastor Hugo Huachuraba Y al otro lado Cierto de la ciudad Gloria a Dios Sí, sí Muy contenta Pastor Hugo Muy feliz Feliz de escucharlo De verdad Porque Dios Porque Dios lo trajo De nuevo acá Amén Gloria al Señor Porque tenemos que formar Una iglesia grande Pastor Hugo Para que Toda esa hermandad Que quedó revoloteando Aquí en Santiago Ay Dios mío Gloria al Señor Amén Mi hermana Muchas gracias Por saludarnos Hay tanta hermandad Hermano Que no saben Dónde ir Qué hacer Porque Mucha turbación En la iglesia Pastor Amén Mi hermana Pero Dios es grande Dios es grande Sí Dios es bueno Y de a poquito Vamos a ir Abriendo la obra Sí Sí Tiene que abrir La pastor Porque hace mucha falta Amén Mi hermana Muchas gracias Por llamarnos Mi hermana Dios le bendiga Grandemente Un abrazo Un abrazo A todos por allá Gracias Mi hermana Si nosotros Estamos comenzando La obra Tenemos otro llamado La línea quedó disponible Ahora hermano 413 135 871 Nuestro hermano Santiago Castañeda Ahí con ese traje Pero oiga Que parece Parece diputado Este hombre Con esa pinta Que vino hoy día El Señor Le bendiga Grandemente Este jovencito Vino a ayudarnos Los teléfonos Para la gloria Del eterno Amado hermano Hay otro llamado Ya Póngale ahí Gloria al Señor Dios le bendiga Dios le bendiga Amén Amén ¿Con quién hablo? Con Priscila Cancina De acá de Maipú Maipú Dios le bendiga Sí Quiero pedir una oración Para mi hermana Por su hermana ¿Cómo se llama su hermana? Carmen Cancino Carmen Cancino Sí Porque se lo fue Se lo fue a mi padre El 23 Se fue a mi padre Ya mi hermana Aquí le estamos anotando Así que Karen Cancino Dijo ¿Cierto? Carmen Cancino Carmen Perdón Carmen Cancino Bájale a la radio Para que no se acople Ya mi hermana La anoté la petición Ya Gracias Dios le bendiga Seguimos entonces Amado hermano La línea queda disponible 413-135-871 Hemos estado muy contentos Amado hermano Por el La gran bendición Que Dios nos ha dado De poder Estar Amado hermano Este fin de semana Como les decía Trabajando en la obra Estar este fin de semana Trabajando En los cultos Ver amado hermano La necesidad tremenda Hemos Hemos podido movernos De un lugar a otro Junto a mi familia Tengo esa gran bendición Pues de poder Amado hermano Trabajar con mi familia La obra Andar para arriba Y para abajo Con ellos Haciendo la obra Del Señor Es una gran Gran bendición Ángel Javier Guevara Nos saluda Dice Desde Quito También Ecuador Jorge Pérez Nos saluda Desde San Diego California Oiga Cuantas veces Hemos estado En San Diego California Que maravilloso Lugar allá Jorge Pérez Saluda a su esposita A sus niños Tienen que estar Tremendo de grande Toda la familia A mi amado pastor Víctor Montalvo Es el pastor Que me llevó Por primera vez A los Estados Unidos Imagínense Yo perdí la contabilidad De cuantas veces He viajado a Estados Unidos La última vez Conté 50 Visitas Entradas a Estados Unidos Y de ahí Ya dejé de contar Porque se me fue Me perdí En la contabilidad Llegó tres pasaportes Llenos Ocupados Completos Viajando Para la gloria Del Señor Amado hermano Tenemos una llamada Dios le bendiga Dios le bendiga Pastor ¿Cómo está la hermana Cati? Hermana Cati Dios le bendiga Usted internacional Hermana Cati Con su esposito Desde Ecuador ¿Ah? No De aquí de Chile Sí Pues su esposo Le digo Dios le bendiga Dios le bendiga Pastor Bueno Le damos la gracia Al Señor Por este fin de semana Igual Y bendecido Porque Tuvimos ¿Se gozaron o no se gozaron? Sí Amén Desde el día sábado Ahí estuvimos igual Recogiendo primicias Gloria al Señor Oiga Se juntó bastante Yo no pensé Que los hermanos Eran tan dadivosos Imagínense Hicimos una lista De Primicias se llama ¿Cierto? Hermana Cati Hicimos una lista De hermanos Que querían donar Primicias Para bendecir A los más necesitados Y fueron en una camioneta Y volvieron Pero uff Para la gloria del eterno Así que agradecido Y bueno El domingo ¿Qué decir? Pues nosotros fuimos En la mañana Y nos quisimos quedar Porque De verdad Que hay algo bonito Ahí Se siente algo muy especial Así que Para la gloria del Señor Se repitieron el plato El domingo Mañana y tarde Se quedaron al culto Para la gloria del Señor Gracias mi hermana Cati Saludo a su esposito Steven Steven Era de nuestra iglesia Gracias en Ecuador Gracias hermano Gracias hermano Amén hermanita Cati Dios le bendiga Nuestro hermano Steven Era de nuestra iglesia En Ecuador Y él se enamoró Con nuestra hermana Cati De acá de Chile Y Dios hizo algo tremendo Amado hermano Se vino acá a Chile El hermano El hermano Steven Se casó con la hermana Cati Para la gloria del eterno Y ahí se formó Un matrimonio Bien bien bonito Amado hermano Para la gloria del Señor Nos saluda Casandra Zúñiga Dice Dios le bendiga Pastor Les saludamos Desde Puyehue Puyehue Eso es Chile Cierto Tiene la bandera de Chile Ahí al lado Puyehue Eso se me hace Que al sur Pues cierto Al sur de Chile Sonia Reconquista Dice bendiciones Pastor Desde Comodoro Riva de Neira Viéndoles Al poder verles Es una alegría Dice Gracias 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 Roberto Andrés Ulloa Mi hermano Roberto Saludos A su novia también Ellos son una pareja De jóvenes Que se van a congregar Con nosotros Dice Nos saluda Desde Las Condes Un abrazo Grande Grande Ahí arriba Ricardo Valenzuela Palacios Saludos Desde Suecia Pastor Oiga Donde queda Suecia Al otro lado Del mundo Que horas son Allá hermano Nos está saludando Dios le bendiga Y le siga utilizando Para su gloria Bendiciones Dice Donde queda eso Amado hermano Suecia Para el otro lado Santo Dios Me quedan 157 Saludos Por saludar Dice Aquí el computador Pero No vamos a poder saludar Tantos Amado hermano María Cuadros Pérez Dice Bendiciones Pastor Saludos De Curai May César Colombia Feliz de Escucharlo Ah es de Colombia Curumai Mani Curumani Dice César Desde Curumani Colombia Un abrazo a todos Nuestros hermanos Colombianos Entonces Saludos desde Veracruz México David Domínguez Que el Señor Les bendiga Grandemente Abel Villatoro Nos saluda Dios les bendiga Amado pastor Bueno amado hermano Comentarle que la Línea telefónica Está disponible ahora 413-135-871 Para los hermanos Que están saludando Este día Ha sido un fin de semana Extraordinario Les contaba un poquitito De la mercadería Que los hermanos Estaban ahí Amado hermano Reuniendo Fue una bendición Y eso se va a poder Compartir con las personas Más necesitadas Así que es una bendición Tremenda Tremenda Al parecer Hay una gran Hambre y sede Amado hermano De evangelizar De llevar adelante La obra Tenemos una llamada Dios le bendiga Buenas tardes Hola pastor ¿Cómo está? Dios le bendiga ¿Con quién hablo? Con la hermana de Cerro Navia Hermana de Cerro Navia Dios le bendiga Amén Preparándolos Para la predicación Del día viernes Amén Gloria al Señor El viernes Vamos a hacer una predicación Al aire libre hermano Amén Con lo que nos permite La normativa Por supuesto Vamos a ir a predicar Allá Amado hermano A la comuna de Santiago Al centro Vamos a llevar la palabra ¿Cómo dice la normativa? Por supuesto Amado hermano Con Con mascarilla ¿Cierto? Vamos a tener distanciamiento Pero al aire libre Eso es maravilloso Así que Todavía no tenemos Los instrumentos Esos que se utilizan Para predicar Porque yo estoy empezando Acá Todavía no tenemos Los equipos No tenemos ni un cable Pero Dios Amado hermano Que es grande En misericordia Nos ayudará Y vamos a predicar La palabra Este viernes Vamos a ir A las cinco y media De la tarde Nos vamos a reunir En la comuna De Santiago Centro Para llevar la palabra Muchas gracias Hermana Por llamarnos Salud a toda su familia A los hermanos Del whatsapp Amén Un abrazo Dios le bendiga Un gran saludo En el amor De nuestro señor Jesucristo Pastor Dios le bendiga Poderosamente Dice Giovanna Mora Nos saluda Alex Ocampana Saluda a la familia Ocampana Tota Desde Santo Domingo Ecuador Dios le bendiga Mi pastor Amén 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 Tenemos otro llamado Dios le bendiga Buenas tardes Buenas tardes Hermano pastor Le hablo acá De Buenos Aires Argentina Como le va Santo Dios Dios le bendiga Como lo hizo Para llamar Puso los códigos Ahí Si Puse acá Más 56 El número De teléfono Así que Me costaba Ayer Tratar De llamarlo Pero bueno Hoy intenté Y estoy acá En mi trabajo Escuchándolo Hasta Hasta que Bueno Hasta que Me pueda retirar Gracias mi hermano Gloria al señor Que bendición Me gozo Me gozo Todos los días Todos los días Pastor lo veo Por youtube Ayer las predicaciones De De Quito Ecuador Y me río muchas veces Y me gozo Con esos coros Ver a los coros De niños Y las hermanas Adanzando La verdad Gloria al señor Es que No como alguno Que nos escribió aquí Que guardáramos el sábado Al contrario de eso Nosotros creemos En las manifestaciones Gloriosas Del espíritu santo Cierto Así que es una bendición Para la gloria del señor Que nos haya llamado Mire de tan lejos Nos llamó Del otro lado De la cordillera Nuestro hermano ¿Cuánto dijo? Joel Joel Mano Joel Un abrazo Mi hermano Joel Dios Le bendiga grandemente A usted Familia Iglesia Pastores De allá de Argentina Gracias a todos los hermanos Que están conectados 174 Mensajes de Saludos Acá tenemos para contestar Dios les bendiga grandemente Amado Pastor Firme y adelante Bueno los que no alcancemos aquí Vamos a tener que saludarlos Después Saludos desde Italia Dice Zulma Cufre Saludos desde Italia Pastor Hugo Albornoz Dice Italia Bueno allá está Roma Allá está el Vaticano Santo Dios Bendiciones Pastor Dice Otra llamada al aire Dios le bendiga Buenas tardes Con quien tengo el gusto Buenas tardes Siervo Con hermano Roberto Godoy de Cerro Navia Hermano Roberto Un abrazo grande A usted Siervo amado Bendiciones Pastor Y a los hermanos Que están en la radio Ahora Escuchando A esta hora Y esperando la palabra Gracias Señor Amén Muchas gracias Muchas gracias Yo no creo que tengamos El espacio Para predicar un tema Porque ya nos queda 29 minutos de programa O sea Este día Ha sido un día especial Para saludarnos Compartir Saber que están bien Quinsa Así que Gracias mi hermano Roberto Bueno igual Vamos a dar un Aunque sea unos minutos De palabra Tenemos que darle Porque los hermanos Están ahí Esperando Muchas gracias Hermano Roberto Por llamarnos Amén Bendiciones Igualmente Mire nos saluda Eliberta Acosta Ya son nombres De otros países A lo mejor No son igual que acá Pero Usted Ponga atención ahí Dice Buenos días Mis hermanos Pastor Hugo Albornoz Les saludamos Desde República Dominicana Rubén Torre Dice Dios le bendiga Pastor Hugo Albornoz Desde Raiplo Así se Así se lee ahí Raiplo California Dios le bendiga Málida Mora Bendiciones Pastor Hugo Albornoz Los saludamos Desde Colombia Rubén Torre Desde Estados Unidos Nos saludan No me canso De ver sus videos Y predicaciones En Quito Ecuador Pastor Me he gozado Mucho Voy a decir Me he gozado Porque el hermano Aquí le puso Me he reído Cuando dice El Culebrón de Roma Ja 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 Dice Que lindo Escucharle Pastor Les mando Muchos saludos Brian Parece que Él es el hermano Que nos llamó Porque se llama Joel también Es de Argentina Gloria al Señor Dios les bendiga Saludos desde la ciudad De los ángeles Dice Sergio Gárate Tenemos otro llamado Dios les bendiga Grandemente a todos Amado hermano Gloria a Dios Les saludamos Dios le bendiga Aló 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 Bendición Si Dios le bendiga Con quien hablo Bájele a la radio Bájele a la radio Para que nos pueda escuchar Bájele a la radio Ya le bajé Ya pongas el teléfono Bien al oído Y vamos entonces Como está Dios le bendiga hermano Con quien hablo Amén mi hermano Con el hermano Giovanni Río Desde Panamá Chiriquí Pero ¿No está llamando Desde Panamá O usted está en Chile? Estoy en Chiriquí Chiriquí Panamá Chiriquí La provincia de Chiriquí Panamá Oiga pero Qué tremendo hermano O sea que ya descubrieron Que ponerle más 56 Y el número de acá Y ya entra directo La llamada Mire que bendición Si mi hermano Como no Siempre lo escucho Y me gusta su programa La predica Porque son de sana doctrina Ay Dios mío Yo pensé que no le gustaba A la gente como predicamos Y yo soy un predicador De senda antiguo Ojalá Acá en Panamá Hubiera alguna Porque acá en Panamá Yo estoy en mi iglesia Que nada más Es bendición y prosperidad Y no se mueve el Espíritu Santo Tristemente Pero yo si predico La sana doctrina yo Gloria a Dios Mi hermano Escríbame al whatsapp Usted tiene mi whatsapp Para que nos contactemos Estemos en contacto Ah bueno pues Que lindo hombre Para todos los oyentes Que escuchen la emisora Salúdemelo Salúdemelo Aquí a todos Hermanos Aquí en Chile Hermano Salúdemelo a todos Aquí están escuchándole A través de la radio Bueno salúdemelo A todos los oyentes Que no los conozco Desde Chile Ecuador Siempre lo escuchan Ecuador Salud para su familia Allá donde está Y bendición a todos los oyentes Y sigan con el pastor Hugo Alborno Que sana doctrina Que es la que he escrito bien Y vamos para el cielo Mi hermano Desde Panamá Giovanni Río Ya mi hermano Giovanni Oiga que alegría Escucharle de otro país Pues Panamá precioso Yo cuando hago escala En Panamá Madro hermano Voy para cualquier otro país Pasando por Centroamérica Y uno puede hacer En Panamá Escala para los aviones Para los aviones Ahí uno ve esa maravilla A la orilla del mar Los edificios grandes Pero maravillosos Panamá Ahí está el canal de Panamá ¿Cierto? Ahí llamado hermano Eso es precioso 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 Dios me lo bendiga Amparo Trejo Dice pastor Quiero saber Cuando usted transmite allá Porque son las 3 ¿Qué hora sería en España? Por favor No quiero perderme Lo de la radio Hermana ¿Cómo podríamos haber Hacerlo? A ver Usted tiene que ver La hora ya ¿Cuántas horas tendremos De diferencia? España está al otro lado Del mundo pues Vamos a ver en internet Para que podamos Amado hermano 5 horas de diferencia Ahí nos dice el hermano Santiago Que vio en internet Son 5 horas hermana ¿Para adelante o para atrás Hermano Santiago? Ya cuando son las 3 Aquí en Chile ¿A qué hora tendría que ver? No ella A las 8 de la mañana De la tarde A las 8 de la tarde En España hermana Dios le bendiga a mi hermana A las 8 de la tarde Usted nos vería allá En España Nuestro hermano David dice Dios le bendiga En España Es a las 8 pm Si tiene Mire Ah Aquí están los Los comentarios Más nuevos Se van cargando aquí Me dice que me quedan 197 Saludos por Entregar Se fue para arriba Esto cuando tenemos Más de 200 hermanos Conectados en vivo Que el señor Les bendiga Grande Grandemente Nuestro hermano Ángel Cinche Nos saluda desde Ecuador Amado hermano Él es el jefe coro De nuestra iglesia En Ecuador Oiga que lindo El culto Estuvo maravilloso Pero Lastimosamente En vivo No lo pudimos ver bien Porque los hermanos Tienen un problema Con la computadora Y les costó transmitir Pero como graban Con cámaras Luego ellos Sacaron el video Original Y lo subieron a Youtube Así que lo pueden ver Los hermanos Lo pueden ver En mi canal de Youtube Hugo Albornoz Prédicas Ahí está El mensaje Del día domingo Allá Oiga Nos gozamos Grandemente Fíjese Que aunque no está El pastor La gente no se va La gente está Llamado hermano La gente no se va De la iglesia Al contrario De lo que muchos creían El pastor Hugo No está en Ecuador La gente se va a ir Eso es lo que usted cree Habían más de 300 Congregados el domingo Eso es impresionante Muy muy lindo Nos saluda Carlos Esteban Durán Hola siervo Dios le bendiga Saludos cordiales Desde Renca Santiago de Chile Muchas gracias Mil bendiciones Amado Pastor Hugo Albornoz Espero Espero la hora Aquí en España Dios les bendiga Hermana Amparo Trejo Ya le dijimos Buscamos acá Y nos sale Que usted tiene que Conectarse Todos los días De lunes a viernes A las 8 De la tarde Horario España La línea telefónica Está disponible Si usted nos quiere Llamar Amado hermano Al 413 135 871 Esa es la línea Disponible Y pasó Superó los 200 Mensajes de saludo Acá que tenemos Andrés Arevalo Bendiciones Amado Pastor Dice Andrea Alejandra Mariloa Nos saluda Y dice Bendiciones Amado Pastor Dios les bendiga Y a su familia Bendiciones Ester Aramayo Francisco Marín Dice Saludo a mi Pastor Desde Paine Dios les bendiga Grandemente Saludo desde Ecuador Cantón San Borondón Que lindo San Borondón Dios les bendiga Dice Díaz Mariño Dios les bendiga Saludo desde Argentina Ester Aramayo Ismael Ismael Núñez Dios les bendiga Pastor Hugo Alborno En sintonía Desde mi trabajo En Perú Dios les bendiga Bueno amados hermanos Bueno quieren que le demos la hora En todos los países ahora Los hermanos Hermanos busquen en internet Ustedes Pues el Como se dice La diferencia horaria Algo así La zona horaria Que busquen Que busquen Claro Ustedes pongan Cuando son las 3 horarios De Chile Que hora es mi país Ahí le va a dar el internet Le va a ayudar Porque si yo me pongo a darle A toda mi de Argentina Quieren que le demos En Centroamérica Colombia Pero cada uno Tiene que buscar de ustedes Hermano Porque si no se nos va Se nos va La hora Se nos va la hora De la radio Y lo otro Que usted me está escuchando En vivo en este momento Vea la hora en el reloj Y ya sabe Cuando tiene que conectarse Mañana Llevamos 38 minutos De programa Y se nos va la hora Volando 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 Se nos va la hora Acá en el programa De radio Vamos a hablar Con su papá Hermano Hermano Lagos Ahí Moisés Lago Vamos a decirle Al pastor Daniel Lago Que tenemos que hacer algo No sé qué opinan ustedes Hermanos Los que están escuchando Tenemos que extender O no este programa Podríamos tener un espacio Para saludarnos Para compartir Para orar Y también un espacio Para poder Compartir un mensaje completo Ya sea grabado En vivo Pero dar un tema Amado hermano Para la gloria del Señor Que Dios me los bendiga Grande Grandemente Fíjense Amado hermano Que tenía Un tema Maravilloso Que yo compartí Con todos los encargados De obra O sea Este tema Va un poquito más elevado Va un poquito más elevado No es por ejemplo Para los líderes De la iglesia De la congregación No Este tema Está un poco más enfocado En los que próximamente Podrían llegar a ser pastores Aquí en Chile Decimos Encargados de obra ¿Cierto? Obreros Obreros En otros países Se le dice Obreros Encargados de obra ¿Cierto? Filiales Decimos Son locales Que tenemos Y yo tengo a cargo Nueve Tengo un whatsapp Con diez Personas Incluyéndome Serían nueve Encargados de obra Más yo Entonces Amado hermano Yo les doy una clase Cada vez que tengo un tiempo Les doy una clase A ellos Y les di Una clase Que se llama El enfoque correcto Al asumir el ministerio Les voy a compartir En estos minutos En estos minutos No llame usted ahora Para que no No nos deje Sin tiempo Porque quedan Veinte minutos Para las cuatro De la tarde Mire La gente piensa Que es muy fácil Ser pastor Ministro O llevar a cabo Un ministerio Es muy fácil Piensa la gente Hermano Moisés Se me ve roja La cara Con la luz A lo mejor Si la podemos apagar Si en esa pantalla En el Facebook No Ah Ya A ver Voy a revisar acá Ah porque en esa pantalla Lo estaba viendo Que se me ve roja la cara Con el Con el Como se llama eso La lucecita La lucecita esa Ah no se puede apagar Ya Fíjense amado hermano Fíjense ustedes Amado hermano Que al asumir Este tema Que estoy dando yo El enfoque correcto Al asumir el ministerio Yo sé que a lo mejor Muchos hermanos Jóvenes Ansían A lo mejor Algún día Ser predicadores Evangelistas Que es una de las De las cosas Que más le apasiona A los jóvenes El evangelismo O sea ir por Campañas evangelísticas Pero yo le decía A los hermanos Que esto no es tan fácil Dios no nos llama A ser exitosos Yo puedo reconocer Algo Que Dios hizo Algo extraordinario Con mi vida Que es algo Que no siempre Se da con todo O sea Hermano Tengo que reconocer esto Yo siendo un muchacho Muy humilde No teniendo Grande estudio Nunca fui a la universidad Dios me saca De las calles De las drogas De los vicios Me cambia Me transforma Me hace una nueva criatura Me levanta el Señor Me levanta A ser un hermano De iglesia Fui muy trabajador Me gustaba hacer aseo Trabajar en los baños Hacer de todo Cuidar auto Lo que me tocara Muy agradecido Por lo que Dios Había hecho con mi vida Pasaron un par de años Y Dios me escoge Para enviarme al extranjero Estando en el extranjero Vivo las pruebas Más terribles Que uno se podría imaginar Con decirle que Pasábamos Semanas enteras A veces Con ni siquiera algo Para comer Así en abundancia Con mi esposa Mis hijitos Flacos Pero flacos Flacos Como un tajo Estábamos pero Amado hermano Muy necesitados En el extranjero Nos sentíamos abandonados Por todos En la obra misionera Por eso yo ahora entiendo Muy bien a los hermanos Que yo envío a la obra Enviado por misericordia De Dios A cuatro matrimonios A la obra Tengo alguna iglesia Les decía cargo Tengo nueve locales Que a los cuales Estoy supervisando Pero en realidad Yo he enviado Cuatro matrimonios Más uno que tengo En Estados Unidos En Irving, Texas Que yo Amado hermano Por misericordia Los he dirigido Entonces Bueno Dios primeramente En todo ¿Verdad? Entonces yo si entiendo A los hermanos Que están En las misiones No es lo mismo Hacerse misionero En los zapatos De un americano Donde vas a recibir Dos mil o tres mil mensuales Para Hablo en dólares Para que se pueda sustentar O sea Dos o tres millones De pesos mensuales Un gringuito Un güerito Amado hermano Haciendo misiones En En Sudamérica Eso Eso es turismo Gloria al Señor Eso que te presten Dos o tres millones De pesos al mes Y que te vas a tal país A hacer misiones Eso es turismo Mejor dicho Porque amado hermano Con esa cantidad De dinero Si no le invierte bien En lo que es la obra Se va a ir de viaje Para todos lados Conociendo los países Pero una cosa es distinta Hacer misiones En los zapatos De un latinoamericano Como nosotros Acá amado hermano Ya sea de Chile Perú Ecuador O de algún hermano Misionero De acá De estos países Más De escasos recursos Yo les comentaba A los hermanos En este tema El enfoque correcto Al asumir el ministerio Les decía yo a ellos Fíjense en esto Cuando Cristo comenzó Su ministerio Empezó De la mejor manera posible Al ser Ungido Por el Espíritu Santo En el río Jordán Sin embargo Terminó clavado En una cruz Sin garantía De una recompensa De este lado De la eternidad No tenemos garantía De que al establecer Una iglesia Terminaremos De la mejor manera posible Además de De Cristo Podemos ver El testimonio De Juan el Bautista En Mateo 14 Esteban Hechos capítulo 7 Jacob Hechos capítulo 12 Todos los apóstoles Con excepción de Juan Que según la tradición Dice que Juan Murió de vejez Pero todas las cosas Que le tocó Fue prácticamente Torturado El apóstol Juan Amado hermano En la isla de Pamo Y miles y millones De cristianos Que han muerto martirizados A pesar de haber servido Fielmente al Señor Entonces les digo Les digo a los hermanos Lo que Dios hizo conmigo Llevarme después Levantarme De una miseria Tan terrible Que vivía Amado hermano Por prácticamente Un año y medio En Ecuador Me tocó vivir Porque no tenía ingresos De ningún lado Y tenía Cuentas que pagar Por ejemplo El sustento del templo Si llegaban ofrenda O diezmo Había que pagar El arriendo del templo Para poder seguir Sobreviviendo como templo Luz, agua Alguna cosa Amado hermano Y para nosotros Como familia No había No había Con mis hijos Amado hermano Muchas veces Necesitaban un yogur Por último Y no había No había Cien pesos No habían Así que fue muy Muy difícil Muchos de ustedes A lo mejor Que no me conocen No saben las cosas Que me ha tocado vivir Pero Dios Amado hermano Hizo misericordia Y me levantó Y sabe dónde me llevó A Estados Unidos Me escogieron Para una campaña Evangelística En Estados Unidos Sin conocerlos Yo a ellos Ellos vieron A través de Amado hermano De la tecnología Pues conocieron Mis mensajes Ellos dijeron Pastor Nosotros queremos Traerlo Yo no tenía visa En ese tiempo Die años atrás Y a que sacar visa Hoy día un chileno No es necesario sacar visa Porque ella tiene La visa Weaver O la visa esta Que se llama Que uno puede llenar Un formulario Simplemente Amado hermano Pero en aquel tiempo Yo tuve que ir A la embajada americana En Ecuador Y sacar una visa Que costó Más de 200 dólares Solo la entrevista En la embajada americana Imagínese No era llegar Y decir Deme una visa Los pastores Me guiaron en todo Y me llevaron A Estados Unidos Cuando ellos Me llevan a Estados Unidos Dios abre Una puerta gigantesca Para mí Una puerta gigantesca Que los pastores Por decirle Mire cuando yo fui A Estados Unidos Tenía dos camisas Mis camisas Tenían el cuello Gastado tanto Lavarlas ya Porque en un año Imagínese lavando Y poniéndome una Y al otro día otra Ya no tenía camisas Que más agarrar Para predicar Los pastores Me llevaron a Estados Unidos Me compraron 20 camisas Todas de marca Súper buena ropa Me compraron ropa Zapato Hasta un teléfono Me regalaron La primera vez que fui Fue una bendición espectacular Y desde ahí Que comenzó mi bendición Dios me ha llevado Por más de 12 países Para la gloria del Señor Yo tengo 38 años Hermano Y Dios es una obra Maravillosa Dios me llevó Por Centroamérica Conocí evangelistas Como el hermano David Viera En El Salvador Y nos fuimos con él Que un hombre De senda antigua Ese hombre Celoso de la palabra Y ese hombre me dijo Pastor Vengase acá Nos vamos a Ir de campaña 15, 17 días Por lugares Pobre hermano Terrible Pero ellos Se la ingenian Cómo hacer las campañas En un camión En un carro En el carro De un camión Bajan las barandas Y esa es mi tarima Y ahí suben un púlpito Y yo predico ahí Y se juntan Miles de personas Hermano Para la gloria del Señor Y así también Cientos y miles De personas Se han entregado A Jesucristo Yo he predicado En países Amado hermano Como Venezuela Por tres ocasiones He estado en Venezuela Predicando la palabra Del Señor Y miles Se han entregado A Jesucristo Para la gloria del Señor La última vez Que estuve en Venezuela Prediqué en un estadio Por un fin de semana Tres días en un estadio Y por noche Venían 7 mil 8 mil personas Era maravilloso Poder ver Cómo las almas De cientos y miles Se entregan A Jesucristo Y hoy Dios Amado hermano Dios nos ha dado La orden De quedarnos acá En Chile Yo voy a quedar Acá Ya vivo acá En la capital En Santiago Y desde aquí Amado hermano Comenzaremos A viajar A llevar la palabra Del Señor Yo ahora El 15 Tenía que estar En Estados Unidos Predicando En nuestra iglesia Yo no quiero Evangelio evangelístico Vamos a conversar Vamos a conversar Con el pastor A ver Qué podemos hacer Si podemos Extender un poco El horario Nos va a tocar Ahí ponernos Un poquito más Yo creo Pero vamos a llegar Al acuerdo Con el pastor Daniel Lago Ore al Señor Para que el señor Amado hermano Amado hermano Si alguien Quiere llamarnos Una llamada más Podemos recibir 413 135 871 Si usted está En Estados Unidos Tiene que poner Más 56 413 135 871 O sea Si está en Estados Unidos Solamente tiene El mismo número Que aparece en su pantalla Pero tiene que ponerle El más 56 Somos el ministerio evangelístico Cruzada De poder Y su servidor El pastor Hugo Albornoz Yo quisiera hermano Hay una alabanza Que me gusta Ahí Búsquela Mire Vaya Haciéndome sonar La alabanza En esas que le di yo Ahí A ver Hay una No De la otra Hay una que Es Es de No Esa no Vaya cambiándola A ver Y yo la voy a ir Escuchando aquí Le voy a decir Cual vamos a escuchar Rápidamente De fondo aquí No Es del carcelario Es una que Le envía ahí Está justo Con la alabanza Esa No Puede ir Una por una Así rapidito Para irla escuchando No No ¿Cómo se llama Esa que dice De la vereda Del frente Siga 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 Otra De la Otra Otra Se nos van a acabar Y no va a estar Hay otra Yo le envío otra Yo le envío una No Esa no Esa que está sonando No Esa Hay una llamada En vivo Ah ya Que está hablando Por teléfono Ahí lo vi Que pensé Que era acá ¿Cuántos minutos Tiene Esa alabanza Mire Mire Ya Mire que linda Esa alabanza Dele volumen Que la escúchenlo Hermano ¿Cómo se llama Mi señor Camino sin final Caminos con espina De la década Al más y más De mi señor Pero libre 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 Ahora soy Pues Cristo Me entregó La libertad La cadena Se cortó Los manos Que se paró Y ahora Como el tiempo Libre Estoy Pero libre Libre Ahora soy Gloria Gloria al señor Que linda Alabanza Pero libre Ahora soy Se llama Libre Ahora soy Que linda Ustedes la pueden Buscar en youtube Esa alabanza Preciosa Preciosa Déjenmela ahí De fondo Vamos a orar Vamos a ir a la presencia Del señor Y ya nos despedimos Amado hermano Para la gloria Del eterno Gracias señor Gracias padre Eterno Por esta gran bendición Que nos da De compartir Con cada uno De nuestros hermanos Y amigos Que están en la sintonía Bendiga usted Por amor de su nombre Padre A cada pastor A cada hermano A los evangelistas Dios mío Maestro de tu palabra Que hoy día Señor Se han conectado Para saludarnos Para compartir Queríamos Dios mío Padre celestial Compartir un rato Con los hermanos Gracias por cada uno De los que estuvo atento De los que llamaron De los que escribieron Oro Dios mío Por cada uno De los que está enfermo Haga un milagro Dios mío A través de estas sondas Radiales Llegue usted Dios mío Hasta cada hogar Donde hayan enfermo Levántelos Por amor de su nombre Padre Porque escrito está Que por tu llaga Nosotros fuimos sanados Oramos Señor Y creemos Que usted puede hacer Un milagro A la distancia Dios mío Padre La escritura dice En Hebreos 13 Hace 8 Que usted es el mismo Que usted es el mismo De ayer De hoy Y por siempre Dios mío Padre celestial Sane Dios mío A los enfermos Creemos en ese poder Extraordinario Levante Dios mío A cada hermano Que está Dios mío Caído Haga misericordia Dios mío En esta tarde Que se abran Dios mío Padre celestial Puertas de trabajo Para todos aquellos Que están pasando Momentos difíciles Económicos Bendiga usted Dios mío A su pueblo A sus hijos Señor En el nombre De Jesucristo Oramos Señor Le damos La gloria Dios mío Gloria Alabanza Gracias Señor Por este espacio Por este momento En el nombre De Jesucristo Nuestro amado Y gran salvador Muchas gracias Señor Por esta bendición Amén Y amén Bien amados hermanos Nos estamos despidiendo Que el Señor me los bendiga Será hasta la próxima Oportunidad Este es su servidor El Pastor Hugo Albornoz No se olvide de buscarnos En Facebook Y Youtube En la página Y en el canal Hugo Albornoz Predicas Ahí podemos Compartir un poco más Dios les bendiga El Ministerio Evangelístico Cruzada de Poder Ha presentado Su programa La verdad Os hará Libres Con el Pastor Hugo Albornoz Le invitamos A sintonizarnos De lunes a viernes De 3 a 4 de la tarde A través de Radio Radio Plenitud 1380 AM Lunes a viernes A sintonizarnos A sintonizarnos A sintonizarnos A sintonizarnos A sintonizarnos